¡Otra vez! Me estoy enamorando, me estoy acostumbrando a solo estar contigo No sé qué pasaría si hubiera que dejarnos, pienso me moriría No podría soportarlo en esas noches frías que no estés a mi lado Me estoy enamorando, me estoy acostumbrando a solo estar contigo No sé qué pasaría si hubiera que dejarnos, pienso me moriría No podría soportarlo en esas noches frías que no estés a mi lado Eres el aire que respiro, la rosa que perfuma mi corazón Eres el ángel que me cuida, toda mi esperanza y toda mi amor Eres el aire que respiro, la rosa que perfuma mi corazón Eres el ángel que me cuida, toda mi esperanza y toda mi amor Que me castigue el cielo si yo algún día te dejo Porque tú eres mi único amor, lo que yo más quiero Que me castigue el cielo si yo algún día te dejo Porque tú eres mi único amor, lo que yo más quiero Que me castigue el cielo si yo algún día te dejo Porque tú eres mi único amor, lo que yo más quiero Que me castigue el cielo si yo algún día te dejo Y yo, hombre, seré para ti Solo para ti Y yo, hombre, seré para ti Seré para ti, solo para ti Seré para ti, solo para ti amor Seré para ti, solo para ti Seré para ti, solo para ti amor